¡Suscríbete al canal! Y después de estar mojado, se viene la tormenta, descargada y con ganas Y llega el huracán, y se viene con todas, viene con fuerza Y si no me agarro de algún lado me lleva ¡Qué cosa tan sabrosa tiene esa hembra! Con su descarga de amor me jamaquea Y ella llega con todas, con viento y marea ¡Qué rico cuando me azota su presencia! ¡Qué cosa tan sabrosa tiene esa nena! Cuando estamos en el sabor me flamantea Se metió el huracán, se metió el huracán, se metió el huracán Viene tumbando, ya viene con tempestad, con su fuerza de amar Se metió el huracán, se metió el huracán, se metió el huracán Viene arrastrando, ya viene tumbando, ya creo que me va a llevar ¡Colombia! Llegó la temporada de huracán Hola, soy yoengo de Lapamo ¡Qué cosa tan sabrosa tiene esa noción! Tienes electrones son triuncaciones con nena de vedad Y ser un huracán, se metió el huracán Todos son tourlas de mujer Chorodos son triunfos Son. Gracias por ver el video.